¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlo, abrir con usted el ojo que está, mire, ahí despertando qué pasó, dónde estamos, qué día es hoy, ya es viernes, ya estamos en fin de semana, así que le damos la bienvenida juntos con el pie derecho para empezar con muy buena actitud y que todo el día de hoy salga muy bien. Y ya sabe, estamos totalmente en vivo y en directo y tenemos nuestro teléfono WhatsApp a su disposición para que empiece a comunicarse al 55 80 80 0606, esta es la línea de contacto para que mande fotografías, videos, si es que está sucediendo algo en su localidad, necesita hacer alguna denuncia o también está de mantele largos, felicitar a alguien, ya saben nuestros compañeros más adelante le estarán dando seguimiento a sus felicitaciones, así que puede hacerlo desde ahorita. Y también recuerde que seguimos con esta programación a través de YouTube, usted puede seguir en contacto y bien informado si es que se va a mover a su oficina o va a irse en su automóvil, puede escucharnos también a través del telediario MX en vivo, así nos encuentra en el buscador de YouTube. Y mire, ahí nos da suscribirse, la campanita y estaremos siguiéndolo, por supuesto, dándole lo mejor en la información. ¿Y qué le parece si de esta manera arrancamos con este bloque informativo? Quédese con nosotros. Muy buenos días.